Música Aprenderé a no llorar cuando un amigo te mencione A soportar los latigazos de la noche Cuando el deseo se me cumple con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y pensarte sin llorar A despertarme sin tus besos Y pensar que junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Y arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme A mi mismo que te quiero como lo he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor De mis penas Aprenderé Música 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 Aprenderé a no llorar cuando un amigo te mencione A soportar los latigazos de la noche Cuando el deseo se me cumple con tu nombre Y te trate de llamar Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela A convencerme de que no vale la pena Amar a alguien con pasión que no te quiera Y pensarte sin llorar A despertarme sin tus besos Y pensar que junto a mi ya no te tengo Aprenderé a olvidarte Y arrancarte de mi pecho, de mi piel y el corazón Aprenderé a negarme a mi mismo que te quiero como lo he querido yo Aprenderé a sacar todo este amor de mis penas Aprenderé Música Música